Pluma, cumbiambero, de Manuel Ciprés, y su club, Las Capodecitas. La Cumbia Ay, venga, coja a su pareja, porque esta cumbia es pa' bailar. Ahí vamos todos a bailar la cumbia, con este ritmo y sabor a la costa. Ahí vamos todos a bailar la cumbia, con este ritmo y sabor a la costa. Ay, venga, agarre su pareja, porque esta cumbia es pa' bailar. Ay, venga, cojan sus espermas, porque esta cumbia es pa' bailar. Ay, venga, agarre su pareja, porque esta cumbia es pa' bailar. Ay, venga, agarre su pareja, porque esta cumbia es pa' bailar. Ay, venga, agarre su pareja. Ay, venga, agarre su pareja. Gracias por ver el video.